La primera de ellas, destinada a Enrique Baquie, que dice ¿Es posible replicar el régimen de estabilidad fiscal que posee la minería para el sector agropecuario? ¿Con cuál? ¿Con este o con el...? Cualquiera, el que ustedes gusten. Creo que sí, hay países que lo hacen. Chile lo tiene y lo tiene como norma y cuando haya algún proceso en el cual ellos creen que se ha producido alguna crisis y en el cual tienen que cambiar alguna historia, lo hacen. Y lo hicieron con el terremoto y se juntaron aún con la actividad minera y lo cambiaron. Entre comillas lo consensuaron, pero fue algo absolutamente razonable. Se les incrementaron determinados pagos, pero se les amplió el proceso de estabilidad, se les permitieron que ese incremento fuera a cuenta del pago del impuesto a las rentas, que llaman ellos en los años posteriores. Es un proceso que tiene que ver con un proceso cultural. En Mendoza estuvimos casi 20 años sin incrementar los impuestos a los ingresos brutos, ni, digamos, básicamente que es el impuesto más importante, desde el 92, 93, no recuerdo exactamente cuándo, hasta el 2011. El 2011 fue la primera vez que se incrementaron nuevamente. Esto tiene que ver con procesos colectivos y con la forma como comentaba Carlos, cómo interactúan los sectores. En Mendoza, si alguien intenta colocar impuestos en el agro, hoy día impuestos a los ingresos brutos en directos, sería casi una revolución, digamos, sería muy complejo. Yo creo que estos son mecanismos que se pueden hacer, sin duda. Hay países que lo hacen y hay experiencias en la Argentina que también lo llevaron. Perfecto, muchas gracias. Pregunta ahora para Carlos Echepare. Recordamos que las chicas ateneístas están retirando. Se extractan algunas, todas no se pueden hacer. Desde ya agradecemos la comprensión. Esta está desdoblada, Carlos, o son dos interrogantes en uno. Dice, ¿Kicillof va a imponer una junta como la canadiense? Y la otra parte dice, ¿qué efectos generaría una medida como esa? Bueno, vamos por parte. A esta altura, les digo la verdad, esta es una pregunta recurrente, viene de hace mucho tiempo. Si el gobierno va a hacer una junta como la canadiense, junta de granos, como la australiana, y la realidad que yo veo es que si no lo hizo, no lo va a hacer. Pero además no lo tiene que hacer porque no le hace falta hacerlo. Es decir, yo insisto con la experiencia de los años recientes, miremos lo que está pasando. El gobierno sigue manejando el negocio con un grupo de gente alrededor que está haciendo también su negocio y que les es útil al gobierno y el gobierno les es útil a ellos. Por lo tanto, no le hace falta tener una junta de granos para manejar el comercio como lo ha mostrado en los últimos años con lo que pasó con el trío, con lo que pasó con el maíz y con lo que hoy, yo insisto, está pasando con la soja. ¿Para qué quiere una junta de granos? ¿Para importar soja? Fíjense lo que estamos llegando. La Argentina, un país que si de algo produce soja precisamente, hoy puede importar soja y no puede importar remedios. Entonces, ¿ustedes se creen que un gobierno que hace eso, le hace falta una junta de granos? Un gobierno que no deja salir dólares de la Argentina, sí deja salir dólares para comprar soja cuando hay soja en la Argentina. Yo insisto con esto. Observen, miren a su alrededor y se van a dar cuenta de muchas cosas que ustedes creen además que lo hace solo el gobierno y no es solo el gobierno. No es solo el gobierno. Muchas de las políticas que se aplicaron hasta ahora y que se van a seguir aplicando, hacen falta dos. No solo uno. Por eso yo les insisto con el ejemplo. Si hoy hicieran el mismo movimiento que se hizo en el año 2008, muchos de los sectores que estaban junto a ustedes, hoy no estarían porque están del otro lado. Observen las leyes que se van aprobando y que se quieren aprobar. Acá está el diputado, en el año 2010, si mal no recuerdo, se le sacaron los superpoderes a la Presidenta, ¿no? Eso fue en el 2010, si no recuerdo mal. En el 2010. Y allí aparentemente quedaba claro que el sistema de retenciones no lo podía tocar otro que no fuera el Congreso. ¿Qué pasó con el biodiesel? ¿Cuántos diputados saltaron para decir, che, esto tendría que pasar por el Congreso? Entonces, vean lo que está pasando para saber si realmente ustedes creen que a este gobierno le hace falta poner una junta de granos. Si ha hecho cosas peores que poner una junta de granos. Como ha hecho cosas mucho peores que la 125. Sin embargo, si nosotros seguimos distrayéndonos en la anécdota, no vemos todo lo que pasa alrededor. Y todo lo que pasa alrededor es lo que nos está llevando a donde lo estamos yendo. Entonces, aparece un tipo como Kicillof. Hoy estamos festejando el Día del Montonero, por ejemplo, no sé si saben. Tenemos al Rabí y bueno, después no nos quejemos. La pregunta que hicimos a Enrique tenía un correlato que omitimos hacer que dice ¿Qué impacto tendrían beneficios de amortización acelerada y régimen de importación libre de aranceles en actividades como frutihortícola, olivícola, ganadería y como la minería? A ver, la cuenta la hicimos y la traje solamente para una bodega, pero son similares, digamos. La historia es exactamente igual y eso que no se aplican todas. Porque el complejo, si uno lo complica y va introduciéndole todos los beneficios que la minería tiene, sería superior ese porcentaje. Y a un sector que salvo ahora con la sequía que hay en algunos países que va a tener algún aumento de precios, está muy mal. Porque está con los mismos precios en dólares que hace 20 años atrás y con costos muy altos en dólares. Con lo cual es algo similar a los números. No los traje, no los tengo, pero los podemos hacer porque no es un proceso muy complicado. Y son todos sectores que están... En la provincia de Mendoza cerraron este año, no me acuerdo cuántos secaderos, y se trasladaron a Chile. En Mendoza también ya empezó este año un proceso en el cual las exportaciones en cantidad de vinos en botella está cayendo. No en valor, pero en cantidad de botella está cayendo y se exporta más el vino entero a granel para embotellarlo en Chile o en Estados Unidos. O sea, estamos ofreciendo un proceso de la industria mendocina que se va primarizando. Entonces, por eso es que creemos que fijar algún proceso de reglas para nosotros y para todos de largo plazo, como le pasó a algunos de ustedes con la producción de biocombustibles que decía Carlos. Cuando terminaron de hundir el capital, le cambiaron las reglas. Esas cosas no se hacen, con lo cual creo que los beneficios serían muy claros, aun cuando la problemática real está en otro lado, está en la competitividad de una economía que se cayó. Perfecto, muchas gracias. Nueva pregunta, interrogante para Carlos Echepare, que dice ¿Qué le falta o le faltaría al sector para tener capacidad de lobby? ¿No quedó claro? Bueno, yo lo que digo es que el sector productivamente es altamente eficiente, eso no me cabe ninguna duda porque si no, no estaría como está. Lo que le falta al sector es defenderse, tener la misma capacidad de eficiencia que tiene para producir, también para defenderse. Y eso pasa por una cuestión, entre otras cosas, de solidaridad sectorial, que no es menor. Yo tuve la oportunidad de recorrer la zona tambera, por ejemplo, ahora en el último conflicto, para graficarles lo que les quiero decir. Y los comentarios que me hacían los tamberos, en algún caso, era nos peleamos entre nosotros porque hay quienes quieren entregar, porque arreglaron que le pagaran unos 75 y nosotros que nos pagan unos 50 no queremos entregar. Y sabemos que es parte de la realidad. El fenómeno de la 125 fue un fenómeno que hoy está lejos de repetirse, es decir, los trigueros estuvieron 6 años padeciendo y nadie, la verdad es que nadie hizo demasiado. Y yo decía, ¿por qué se pudo dar vuelta la 125 que, insisto, se hizo en el año 2008 con un gobierno que tenía toda la fuerza de haber recientemente asumido y que además tenía un congreso a favor? Porque acuérdense que la 125 se hizo con un congreso que era totalmente oficialista y sin embargo se pudo dar vuelta, porque se trabajó, se trabajó junto, apareció una serie de cosas que en aquel momento fueron novedosas. pero también todos los sectores que forman lo que hoy se llama la agroindustria estaban con nosotros, hoy no lo están, claramente no lo están, no nos engañemos. Entonces, ¿por qué se perdió eso? Porque el gobierno se dio cuenta que tenemos esa debilidad, no tenemos capacidad de defensa. Y cuando yo digo no tenemos capacidad de defensa, yo me acuerdo de otro caso, por ejemplo, hace un par de años, no sé si hace dos años o algo así, Moyano quería imponer un sistema por el cual ustedes debían pagar 50 pesos por carta de porte, ¿se acuerdan? Lo cual significaba un encarecimiento. Las entidades, todas, junto con el acopio inclusive, se luchó mucho para que eso no pasara y por lo menos hasta ahora, y ahora Moyano cayó en desgracia, no va a pasar. Ahora, si ustedes se ahorraron 50 pesos por camión, que si Moyano se los hubiese puesto, si el gobierno se los hubiese puesto, hoy lo estarían pagando, como tantas otras cosas que están pagando y ni siquiera saben. Ahora, si hoy les dijeran, tienen que poner 50 pesos para defender a su entidad todos los meses, no los ponen. Entonces, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué es lo que les falta? Y les falta la decisión de ustedes de ponerse a defenderlo, y de empezar a generar el lobby necesario para que estas cosas no sigan pasando. Pero tiene que nacer de ustedes. ¿O qué se creen? ¿Que va a venir el gobierno a decirle, muchachos, que necesitan para defenderse? ¿Yo se los voy a dar? Yo insisto. La cadena agroindustrial tiene diferentes capacidades de lobby. Unas más, otras menos. Nosotros estamos en las de las menos. Piensen en las de las más. ¿De dónde creen ustedes que sale la plata para financiar las que tienen más capacidad de lobby que nosotros? Y ahí se van a dar cuenta de lo que nos falta a nosotros. Y vamos a cerrar con una última pregunta a Enrique Baquí. ¿Cuáles son las zonas agropecuarias que tienen mayor riesgo por parte del sector minero y qué política debería seguir la República Argentina? Es una pregunta muy subjetiva y lo voy a contestar con toda subjetividad. Todas las zonas cordilleranas en las cuales seguramente va a ser la charla del ingeniero Llenari, como dije recién, que el agua es escasa y que se compite por su uso en la zona que más riesgo tiene. En Mendoza, la solución que encontramos fue subirle el costo a la actividad minera a partir de la sanción de una ley provincial, que es la ley 7722, en la cual se prohíben determinados métodos extractivos para la minería metalífera, en la cual por eso se frenó claramente y ahí a partir de lo que comentaba recién con la lucha que comenzó allá por el 2005-2006 y terminó en la sanción de la ley a mediados del 2007. La mayoría de las provincias cordilleranas, no todas, San Juan no lo hizo, Catamarca tampoco, pero las otras provincias todas tuvieron leyes similares, no iguales, pero similares. En algunos se volvió para atrás, como en La Rioja o como en la provincia de Río Negro, que los gobernadores posteriores las anularon. Y en las otras provincias sí es vigente, para mí tienen riesgo todas, y por lo que uno conoce y demás, por la ley nacional de glaciares va a un proceso lento, que es la que tiene que determinar cuáles son los glaciares de la Argentina y la zona también de los periglaciares, de Escombros y los otros periglaciares. Y por el sistema federal va bastante lento. Algunas provincias van a una velocidad, Mendoza, Chubut, y otras como San Juan, Jujuy, van a otras. Con lo cual, las peligro todas, porque escasea algo que es el agua, claramente. Gracias.